¿Qué es el objetivo de la Fundación Amaranta? Porque el objetivo de este grupo de la Fundación Amaranta, ese país de Algecidas, que lleva allí la formación de teatro social, y había en octubre una jornada sobre el tema de la trata de personas, sobre el tema de la trata de mujeres, y nos invitaron a que hiciéramos una piececita de teatro social para el público que iba, que era un público que desconocía totalmente cómo se provoca, se produce el tema de la trata, hicimos una pieza para informar cómo se da la trata, en este caso la trata de mujeres y niños y niñas. Entonces, se hizo con ese objetivo, con ese punto de partida, se terminó la jornada y en el grupo quisimos continuar trabajando la pieza para traerla aquí. ¿Qué realidad nos encontramos? La que nos hemos encontrado todos en todo el tiempo, que no es lo mismo, como ayer bien me explicaba Patricia, que tú vas a trabajar la metodología con un grupo hecho, a crear un grupo para, ¿no? Que, pues, bueno, hemos tenido creo que cinco actores, ¿no? Cinco personas que han hecho el mismo personaje, y había un momento que ya no sabíamos quién sustituir aquí, en Quentat, porque, bueno, por el tema del compromiso, la responsabilidad del grupo, de quedar toda la semana, por eso lo hemos vivido creo que todos y todas en los diferentes contextos y lugares, ¿no? Y, pero bueno, era por comentar un poquito cómo está, que está en construcción, al final se metió un personaje que ya veremos que después lo explicaré nuevo. Bueno, la cosa era de presentar aquí el trabajo que yo agradezco de corazón al grupo de Anecira, de verdad, del esfuerzo y del empeño por estar aquí. Y además estamos en la formación y veremos, pues, todas las dificultades, todas las oportunidades, lo que es la vida y sí a la hora de una creación colectiva, no más, ¿vale? La obra se llama Soñando con la obra, que está en construcción, se llama Soñando el paraíso. Te busca, invisible, te esconde, el que no ve, no quiere dar, que el aire duele al respirar, cuando entra y arde la ola, el aire quema, si te roza, si te esconde, si te buscan, si te miran y te tocan, te tocan, te tocan, si te tocan y te queman, duelen. Me llamo Nuzmila, soy de Venezuela. Estudié educación social. Mis padres son carpesinos. A mi padre le costó horrores pagarme la diplomatura. Estoy soltera, aunque tengo un niño. Me llamo Nuzmila. Me llamo Nuzmila. Gracias. 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 Yo creo que aquí no hay futuro. También hay un futuro. Acabas de estudiar y es que no hay nada que hacer. El acceso a la educación es difícil, el acceso a la sanidad es difícil, Pero cuando estudias es que no hay nada que hacer. Mi padre me dice, pero muchacha, no te vayas, aquí tenemos al menos un terreno, podemos cultivar tomate, patatas, sí, pero yo necesito pagarle también los estudios a mi hijo. Aquí nada es gratis, la buena educación es cara. Yo desde luego no sé, y yo oigo que en Europa se está mejor, que al menos allí hay acceso a la educación, hay acceso a la sanidad. Lo que pasa es que yo no sé qué hacer, no conozco a nadie que me pueda ofrecer cómo irme a Europa. Sí, se necesitará avisado, pero no sé más. El caso es que yo necesito irme. Pues sí, creo que sí, que me voy a ir a Europa. Lo que pasa es que yo necesito irme. Lo que pasa es que yo necesito irme. Yo necesito irme. Lo que pasa es que yo necesito irme. El Mamá, yo no me quiero ir, yo estoy pagando mi estudio, estoy pagando mi estudio para sacar una carrera, yo no me quiero ir, no conozco a ese hombre para nada. Es el fin de trabajo que ya han hecho mucho. Necesito el dinero porque es que mi padre es el enfermo, mi madre es de pequeña que es una enfermedad de huesos que le toca más bien. Mi padre es de azúcar en nuestra coca. Necesito el dinero para que haya alguien que los ayude mientras yo trabajo. Ellos no pueden trabajar. Y si yo no tengo dinero, ni él lo puede echar bien, ni lo tengo. Yo creo que voy a tener que buscar algo. No les puedo dar de comer. Mientras trabajo con quien las dejo. ¿Qué hago con ellas? Tendré que buscar algo. Pues aquí no encuentro nada. Tampoco estoy enviado. ¿La familia al vida tec? Es que es que... Yo no sé qué me hacen de verdad. Estoy completamente agobiada. Es que no sé café sin dinero. No sé café sin trabajo. Lo único que tengo de familia son mis papeles. Y por nada al mundo lo ofrecía a ver. Me acuerdo que había un hombre que constantemente me ofrecía trabajo, pero yo siempre se lo negaba. Y creo que voy a llamarlo. No sé lo que hacen otras personas, ni quiero saberlo. Yo creo que lo voy a llamar porque es que necesito el dinero. Yo creo que lo voy a llamar. Yo creo que lo voy a llamar. Mamá, yo no me quiero ir. Yo quiero estudiar. Yo me estoy trabando la vida. Vete tú. Dejadme con mis padres, con mis abuelos. Tengo una amiga que me decía que conoce a alguien que siempre le dice, ¿tú tienes gente que quiera trabajar? ¿Conoces a gente que quiera trabajar? Yo tengo la posibilidad de llevármelos a Europa. Ella me dice, no sé qué hace con la gente, pero la verdad que encuentran trabajo. Y acaban llamando y dicen que están más o menos bien. Al menos tienen educación, tienen sanidad, trabajan, mandan dinero a la familia. La voy a llamar. Yo me voy a llamar. Ya está. No puedo más. Pues yo no puedo estar sin ellas. No puedo estar sin mis niñas. ¿Me las llevo? No sé qué hacer de verdad. O hay alguien que me aconsejar, alguien que haya ayudado ya. Yo no puedo estar sin ellas, de verdad. De verdad. No puedo estar sin ellas. No puedo estar sin ellas. No puedo estar sin ellas. Sí, ¿quién es? Andrés. ¿Te acuerdas de mí? Soy María, la chica del bar. Sí, claro que me acuerdo. Oye, tú necesitabas personas para trabajar, ¿no? Sí. Mira, es que he oído a unas personas que necesitan trabajo y tal. Y la verdad, yo también necesito dinero. Y sea como sea, necesito trabajo. Y como me comentaste que tú hacías bien eso, pues... Pues eso que aquí tienen personas que quieren trabajar. ¿En serio? ¿Dónde están? Pues en el sitio de siempre. Ajá. ¿Pero tú estás segura de que también quieres trabajo? Siempre me lo mieras. Claro, pero es que ya no tengo trabajo y lo necesito sea como sea. Ya sabes que el dinero lo necesito. Está bien. ¿Cuánto podemos ver? Pues ahora mismo si quieres. Yo estoy libre. Vale. Enseguida estoy ahí. En el sitio de siempre, ¿no? Sí. Vale, enseguida bien. Hasta ahora. Adiós. A ver, ¿qué tienes para mí? Porque muchas de esas personas que necesitan trabajo y tal. Y a ver, ¿qué te parece? ¿Y tú también quieres, no? Sí. Bueno, ya siento dinero. Bueno, tú estás viendo tarde. ¿Qué haces? ¡Pero no me toques! ¡No! Mira qué buena espalda para cargar peso. ¡No! Abre la mano. Unas buenas manos burrantes. ¡No! Pequeña, ¡qué inocente! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Es asqueroso! ¡Es asqueroso! Te voy a vaciar por dentro. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Mira qué caridad de pecho. ¿Tienes que hay aquí? ¡Sí! ¡Cállate la boca! Bueno. Algo se podrá hacer. Ministro, no. upsかった la voz. Bueno. No, no. Vamos a empezar. Bien. Bueno. Gracias. 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 ¡Mamá, no! ¡Mamá, no estoy seguroолет! ¡Mamá, no hay que meter, mamá! ¿No me dices nada, hermano? ¡C 350, es tan tranquilo! ¡No hay ningún juguete! ¡R pinchando por favor, ven como hit y bajando! ¡Mamá! ¡No quiero que mamá! ¡Socoro me caiga! ¡Socoro mamá! ¡Ayúdate mamá! ¡Quiero irme de aquí! ¡Yo no quería esto! ¡Me dolasco! ¡Me nanasco! ¡Solo por ellos! ¡Solo vienes tocarte! ¡Yo no quiero! ¡Quiero irme de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Mirad qué mercancía tengo aquí atrás! ¿No os gustaría tenerla? ¿A quién preferís? ¿Elegida alguien? Gracias. 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 No sé si queréis pedirle una pregunta, preguntarle o abrimos un poco el diálogo, ¿vale? Yo mi experiencia creo que nosotros lo hicimos por el tema de la jornada que se iba a hacer, que era algo específico, que por eso se metió el tema ahí como un poco del filón, igual no era un tema común que podíamos haber trabajado, que tenía que ver con el género, que tenía que ver con la violencia, pero igual no era, ¿no? Que se iba a tragar específicamente para eso, que igual no era un tema que hubiésemos decidido entre todos hacerlo, ¿no? Seguramente hubiese salido cualquier otro tema y que yo creo que lo veo súper importante el hecho de que por parte de todos exista el conocimiento del tema a todos, porque si no, como que las cosas se quedan sin... O sea, como que no tiene... Para darle chicha a las historias como que tenemos que tener todos conocimiento del tema que vamos a tratar, pues, a tome, ¿no? Yo sí que creo que esto ha sido un poco metido hacia... Ah, sí, que ha estado muy bien y que... Tal vez yo sí que lo he sido. Yo creo que experimentar cuando... Cuando empezamos a crear la obra, porque como decía Largui, o sea, no todos tenemos... Cuando tratamos un tema, no todos tenemos diferencias sobre el tema, pero el caso es que cuando la presentamos en una jornada, que tenía que ver sobre el tema de trata, la gente que venía, la mayoría, tenían conocimiento, pero se quedaron... O sea, yo doy a las caras y se quedaron, pero... O sea, la imagen final, que yo cuando la estábamos ensayando desde el principio, pues igual, hasta nosotros mismos, que habíamos oído hablar, pues, ve reflejado en una sola escena los cuatro... O sea, en qué consiste la trata, que no sólo consiste en trata destinada a prostitución, sino todo este movimiento de personas, ¿no?, para la explotación de cualquier tipo. La verdad que la gente se quedó impresionada. Y ahí me di cuenta, porque yo misma, como nos decía ayer Patricia... Pues eso, yo he experimentado haciendo esto, la fuerza que tiene una pequeña pieza como esta, que está todavía por montar y tal, pero la fuerza que tiene. O sea, para uno mismo, mientras la hace, en equipo, y luego presentar a los demás. O sea, impresionante. A mí me ha ayudado mucho hacerlo. Y luego ver el... Y digo, al resto, ¿no? O sea, porque a... ¿A Wissart? A Wissart. A Wissart. Pues a Wissart ya ven, o sea, la dificultad que tiene porque el castellano no lo entiende y... y el mensaje, ¿no? O sea, cómo cala en ella y cómo lo transmite, ¿no? Sí. Bueno, la verdad, lo de Wissart, yo tengo que decir que para mí, creo que para el grupo, fue muy emocionante porque fue llegar a Cecira, se la invitó y estábamos con el proceso de creación con el Teatro Imagen, ella observó un rato, a mí no me daba tiempo de parar la dinámica, practicarle, y nos dejó que se introdujo en la técnica dinámica y fue creando, creando, sin necesitar la palabra, ¿no? La potencia, ¿no? Que tiene, ¿no? Y ha sido... Quiero destacarlo porque ha sido para mí muy emotivo, muy lindo, ¿no? en la incorporación de ella. Yo no sé. Sí. Yo la de aquí como... Prefiero casi, salvo que se opongan todas y todos felicitamente, que nos pongamos a curingar, en realidad. ¿Vale? Sí. Muchas gracias, por haber llegado hasta aquí. Decía el Arjun del otro día que me gustaría, ¿no? que continuara el proceso, ¿no? que es un ambiente excelente. Entonces, pues bueno, ya... todavía queda, ¿no? De la procesión en la necesidad, por lo que parece, ¿no? Bueno, la piecita. Pero sí que es una idea, eh... como la propuesta de hoy por la mañana, que probáramos por un lugar. Les hemos visto la pieza. Entonces, ahora, pues, un poco volver a nuestros puestos y que las de los participantes, que se vayan animando, se vengan y se lancen a curingar, ¿vale? Con el apoyo, desde luego, del resto, ¿vale? Como un poco, o sea, recordar las pautas básicas mientras se van pensando dónde se quieren salir y animarse, que era... Pero explícalo, porque si no... Claro que hay gente... Y yo no tengo idea. Vale. El curinga, o la curinga, es la figura, ¿vale? Eh... que dinamiza al público y pido que el resto de personas que ya vayan conociendo la metodología desde hace más tiempo, que se habrán leído esos maravillosos textos de la plataforma sobre el arte de curingar, aquí sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Pero más aparte, es una figura que forma parte de esta metodología, ¿vale? Para pasar a... para que el potencial transformador no se quede solo en la escena, sino que se invita al público, ¿vale? La estructura de las obras de Teatroforo, que en este caso no se ha hecho de manera pura, ¿no? Porque no, para eso es una muestra puerta cerrada, es que al principio se dinamiza al público, entonces se presenta, se le explica al público que esto es una obra de Teatroforo, se le explica la estructura, o sea que aquí no venimos solamente a estar entre el público con los casos cerrados y a recibir, sino que formamos parte, ta, 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 y se dinamiza, ¿vale? Se dinamiza, utilizo esta palabra porque creo que es un concepto que a todos y a todos nos queda bastante claro. Hay propuestas que tienen que ver pues con mover un poquito el cuerpo, dinámicas de salud, es decir, de alguna manera romper ese rollo como serio de que yo vengo y me siento en mi butaca. Esa es un poco la clave previa a la pieza. Después se introduce la pieza, ¿vale? Y luego al finalizar esa figura vuelve a salir de nuevo esa curinga o esa curinga y le dice al público oye, ¿y aquí es que ha pasado en esta obra? ¿Vale? Y entonces se invita al público a proponer soluciones al conflicto. ¿Vale? Las obras de Teatroforo muestran un conflicto que se quiere transformar. Evidentemente nunca se va a poder transformar en su totalidad porque si no estaríamos dando una solución mágica que son las formaciones que trabajábamos mucho entonces las soluciones mágicas no existen como no nos valen para la realidad tampoco nos valen para el teatro. Ejemplo, no vale que yo salga y diga pues yo quiero sustituir como espectantriz al opresor y ahora se va a Israel ¿Vale? Y me quedo yo y me vuelvo buena. No, porque eso no pasa en la realidad sino no habría violencia. ¿Vale? Entonces, se trata un poco de jugar y de que entre todas y todos juguemos, ¿Vale? Las situaciones que pueden transformar esa situación de opresión. Entonces, la curinga esa figura dinamiza al público puede ser un actor o actriz o sea, puede tener un papel dentro de la obra o no o que sea una persona que solamente se dedique a curingar. ¿Vale? y hay una parte que es como el curinga tiene que ser un poquito un poquito pedagogo pedagoga un poquito psicólogo psicóloga un poquito maestro maestra ¿Vale? como que tiene un montón de habilidades adquiridas pero no debe caer en ningún rol es decir, un poco lo que comentaba ayer Patricia no es tornar que no venimos a hacer terapia ¿Vale? aquí tampoco venimos a proponer soluciones mágicas sino a generar un poquito de comunidad esa es la idea un poco. Entonces, el rol del curinga ¿Vale? que es un poco lo que venimos a practicar ahora sobre todo pienso que probablemente las personas que ya han pasado por la formación bueno, a lo mejor tú espérate a que veas uno de ellos y luego te quieres animar ¿No? para que veas un poco lo que consiste en realidad es en ponerse aquí y generar esa dinamización del público y antes de que la gente se ponga a hablar porque en nuestra cultura somos muy verbales ¿No? nos quedamos sentaditos y hablamos ¿no? con la barra te lo paro ¿Vale? pues se trata de romper un poco eso ¿No? y decir por ejemplo que conflicto válido y a lo mejor ella dice ay pues yo haría no, yo haría no, yo haría ¿Quieres venirte al escenario en realidad y hacerlo? ¿Sabes lo que yo haría en el mundo de las ideas y no probarlo? porque muchas veces cuando nos subimos a probar la solución que aportamos nos damos cuenta de que era una solución mágica y eso también es guay descubrirlo ¿no? para no quedarnos en el mundo de las ideas he hecho un resumen re-te-te-te-te-te-te-te es que espero que Cheta haya quedado un poquillo así vamos a ver Bueno, bueno si ya añado un poco de que curinga aquí significa el comodín que es un poco como el comodín de la baraja que vale para todo entonces tiene multifunciones como bien ha dicho de maestro de ceremonia con denencia desde el que transmite también la metodología del teatro oprimido ¿vale? como pedagogo como también parte de psicología tal porque es el que intermedia entre el público y el escenario el que provoca el diálogo bueno tiene múltiples funciones es el añadir y la necesidad ¿vale? y entonces alguna de las dos participantes del proceso y sobre todo para que pueda iluminarle el camino a las personas que vienen nuevas a la muestra como puede ser el caso de ello ¿se anima? que parece también que habíamos generado este espacio ¿no? para que ustedes se animen en este espacio de confianza ¿eh? porque sé que al gringo no es fácil por eso hay que ensayarnos jajaja